El sábado 15 de marzo La Casa Ha se convirtió en un escenario íntimo que cobijó a algunos de los temas inmortales de los grandes musicales de Broadway, en las voces de Penelope Luna, Cecilia Rivera y Javier Caballero. Acompañados al piano por Bernardo Gaitán, estos talentos emergentes en el panorama del canto clásico nacional entonaron temas del Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Jesucristo Superestrella y Jacqueline Hyde en el concierto Music of the Night. El concierto presentado por el Instituto de Cultura de Mazatlán, bajo la dirección de Raúl Rico González, se llevó a cabo una atmósfera oscura contrastada por un tenue luz que, ubicada junto al pianista, reforzó el carácter íntimo de la velada en la que también participó, en calidad de invitada, Alba Cecilia Rivera, estudiante de la licenciatura en canto en la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán. El público, extranjero en su mayoría, agradeció con aplausos cada una de las interpretaciones que crearon una atmósfera de evocaciones y emociones a flor de piel en una excelente presentación que forma parte de las actividades que el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán ha preparado para la temporada primavera 2014.